Un ataque sicarial se acaba de registrar en el sector sur del municipio de Tuluá sobre la calle 34 con 27A. Hombres armados movilizándose a bordo de una motocicleta habrían ingresado hasta el interior de una empresa del sector atentando contra la humanidad del propietario. Este tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad de Tuluá, donde minutos más tarde se decreta su deceso. De la víctima se pudo establecer que respondía al nombre de Carlos Ariza, las autoridades competentes se encuentran tras las pistas de este hecho.